Hola, soy Nicolás Gallo, yo soy psicólogo, integro el área de orientación vocacional de la Universidad Nacional y hoy te vengo a hablar de una problemática que como comunidad universitaria vamos encontrando cada vez más frecuentemente y es lo que tiene que ver con la ansiedad ante las situaciones de evaluación. Es muy importante que vos puedas reconocer cuál es la vivencia emocional. Entonces para eso lo primero es poder reconocer qué siento. Parece algo muy sencillo pero no estamos tan acostumbrados a hacerlo. Reconocer lo que uno siente nos posibilita que uno pueda identificar no solamente la vivencia en sí sino que uno pueda comenzar a gestionarla para poder alcanzar las metas y los logros que uno se propone. No sé si sabías pero todas las emociones cumplen con una función adaptativa. No hay emociones buenas o malas. Las emociones nos sirven para algo. El miedo por ejemplo nos ayuda a que podamos tomar distancia de lo que vivenciamos como peligroso. La tristeza por ejemplo nos ayuda a que uno pueda poner la mirada hacia adentro. Favorece de alguna manera el poder pensar sobre lo que me está pasando, lo que me está de alguna manera entristeciendo. Entonces no hay emociones buenas y malas. Todas nos sirven y la ansiedad también nos ayuda porque la ansiedad es una emoción que nos favorece que uno pueda ponerse a actuar, que uno pueda de alguna manera prepararse para una determinada situación. Lo que sucede es que cuando esa ansiedad es muy muy alta, es muy muy elevada, no nos ayuda a adaptarnos sino lo que produce es que no podamos ocuparnos de una manera exitosa en la tarea. Es muy importante para que vos puedas afrontar de una manera saludable una situación de evaluación, es que puedas organizar tu estudio. Esto parece como un cliché, algo que seguramente habrás escuchado muchas veces, pero en lo concreto yo siempre digo, no es lo mismo estudiar 600, 700, 800 páginas a lo largo de tres semanas que hacerlo en dos noches. Entonces organizar el estudio, el que vos puedas fraccionar todo el material que tenés que preparar para esa instancia de evaluación y puedas ir respetando ese cronograma, va a hacer de que vos llegues a esa instancia de evaluación de una manera más descansada, de una manera más tranquila, de una manera mucho más preparada que si uno intenta meter todo eso en la cabeza en muy poquitas horas. Que uno estudie no quiere decir que uno tenga que dejar de ir al gimnasio, salir con los amigos o que uno pierda la vida porque se está estudiando. Que uno pueda organizar el estudio facilita, favorece que uno además de estudiar pueda continuar con su vida social, digo con su vida por fuera de la universidad. Estudiar no es sinónimo de se cancelan todas las demás actividades que son importantes para mí, sino que estudiar también puede implicar cuando uno es organizado darle lugar a todo lo que uno quiere en la propia vida. Revisar creencias es fundamental, ¿sí? ¿En qué sentido? En que todos compartimos un mundo que es concreto, que es real, digo yo en este momento estoy en un estudio, hay una persona que me está filmando, digo eso es concreto, es real y si todos lo observamos diríamos lo mismo. Ahora, las creencias de alguna manera hacen que uno mediatice esa realidad objetiva de una manera muy personal. ¿Qué significa esto? Que muchas veces uno no vivencia la realidad tal como es, sino como uno la piensa. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los exámenes? Muy sencillamente, si yo voy a rendir un examen pensando que el docente que tengo al frente está buscando qué es lo que no sé o que esa situación de examen es una situación de vida o muerte, es muy probable que esa instancia de evaluación la transite de una manera muy poco saludable. Ahora, si yo me presento a esa situación pensando lo que concretamente es, que es una situación donde otro que sabe, piensa conmigo y verifica que aquellos contenidos que hemos trabajado en el semestre estén de alguna manera comprendidos, ya la cosa es un poco distinta. Y como todos nuestros procesos psíquicos, todos nuestros procesos mentales se apoyan en una integridad que es biológica, es muy importante que vos puedas cuidar tu alimentación, tu descanso, que puedas cuidar el sueño. Muchas veces estudiantes cuando están preparándose para rendir un examen descuidan estos aspectos, se presentan a rendir bastante trasnochados, sin haber comido, sin haber descansado. Esto afecta de una manera muy grande los procesos mentales que son requeridos en una situación de evaluación, que uno pueda escuchar, que uno pueda reconocer, que uno pueda recordar, que uno pueda dar una respuesta asertiva de acuerdo a lo que el otro está consultando o está indagando. Entonces, cuidar tu alimentación, tu descanso, el sueño es fundamental si querés prepararte y afrontar las situaciones de evaluación de una manera saludable. El para qué es una pregunta poderosísima. Decía Nietzsche que quien tiene un para qué puede soportar casi cualquier cómo. No es la idea que vos soportes nada en la universidad, pero sí que puedas conectar justamente con tu deseo, sí que puedas conectar con tu proyecto y que lo abraces fuertemente. Porque en cualquier elección de vida, en cualquier proyecto que implique una construcción del mismo a lo largo del tiempo, va a haber momentos en los cuales vas a dudar, va a haber momentos en los cuales las cosas no van a ser como vos quisieras que fueran. Y en esos momentos es fundamental que vos abraces tu para qué, que vos abraces tu proyecto y que no te olvides el para qué vos estás acá. Quiero que sepas que ante cualquier inquietud, no dudes en pedir ayuda, podés contar con nosotros en el área de orientación vocacional, trabajamos estas y otras problemáticas, así que contactate con nosotros por aquí. Muchas gracias.